Lo que se ha hecho evidente es que quien ha estado con el control en estos años es ese llamado G4 que al final terminó siendo un grupo para mí de extorsión, de taparse cosas, de amenazarse y que neutralizó toda esa gran expectativa que se generó. Y para mí esa estructura colapsó y el sello se le pone el 21. Entonces, por eso yo digo aquí comienza un nuevo ciclo y tiene que ser otra cosa, porque al final los venezolanos sabemos lo que está en juego y queda claro las responsabilidades de quienes no estuvieron a la altura de la sociedad y de la historia. Para aprovechar este minuto, dos mensajes. Uno con relación al 21 de noviembre. Yo creo que cada quien tiene en un proceso de reflexión, cuestionamiento personal e individual, es decir, cada acción que tú vas a hacer, ¿eso ayuda a acelerar la salida de Maduro y el régimen o eso lo estabiliza, lo atornilla y prolonga la agonía? Esa es la pregunta. Nada más. Y cada quien responda a su conciencia. Y eso obviamente aplica al 21 de noviembre y a todo lo que viene después. Y el segundo punto es, ok, pasa el 21 de noviembre, va a ocurrir, no tengo duda de lo que dice David, aunque inventen los números, aunque los inflen, todo el mundo va a saber, cada uno en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, lo que realmente pasó. Entonces, ¿por dónde arrancamos ahora? Y yo creo que allí el planteamiento que formula Antonio es decir, señores, tenemos que constituir una nueva dirección política totalmente distinta. Esto no es pasar del G4, del G8, del G9, del G10. Esto no es un tema de partidos políticos. Esto es un tema de ciudadanos. Y antes que cualquier cosa tú eres ciudadano. Antes que periodista eres ciudadano, antes que político eres ciudadano, antes que sacerdote eres ciudadano, antes que mamá soy ciudadana. No fui ciudadano primero. Este es el llamado que nos hace el país urgente a todos. Entonces, yo creo que aquí hay que plantarse firme, decir, aquí estamos, los que no nos vamos a rendir, los que no nos vamos a quebrar, los que no vamos a aceptar más engaños, hablarle con vista crudeza al país, decir, sí, es un momento duro, doloroso y peligroso. Pero no hay otra. Esto es lo que es. Y aquí hay que reunificar todas las fuerzas en una ruta cuyos componentes están claros. Está claro que hay que acercar al secuestrador. Hay que aclarar lo que hay que hacer afuera y está claro cómo reorganizamos las fuerzas a mantener esta lucha. Desestabilizar, agitar, deslegitimar aún más. Y eso requiere la coordinación en esa conducción política de venezolanos que están afuera, que se le van a plantar a los aliados y no aceptamos más partes de diálogos como México, no aceptamos más pretensión de parar y disminuir sanciones, sino todo lo contrario, hay que aumentar el seco. Y venezolanos que desde adentro articulamos la fuerza de nuestra ciudadanía. Ese es el camino. Y creo que se nos abre, como digo, la gran oportunidad histórica y la gran responsabilidad histórica a partir de hoy. Gracias. Gracias.